Rindo por mi país, por el terremoto y el pan amasado Rindo por las mujeres, con el zapo olor a mezcao ¡Dale gancho! ¡Vamos guatón a culiado! ¡Párate a bailar vos también! ¡Ya puñadores! ¡Sáquenla a bailar! ¡Sáquenla a bailar! ¡Sáquenla a bailar guatón maciflero! ¡Pone los pasos de cueca! ¡Y esto no! ¡A mi genera espinoche de mierda! ¡Ven guatón! ¡A identificar! ¡El que aquí no baila! ¡Eh! ¡Son comunistas! En el rodeo los tatres, comadre Lola Le sacaron la concha de tu madre al guatón Loyola Le pegaron su combo en los hicos al guatón Loyola Por darse las de vivo el chuche de tu madre Lo dejaron pa'l pico al diabético Julio En el rodeo los tatres, comadre Pola Combo que se perdía, combo que se perdía Lo recibía al guatón Loyola Peleando con destreza Lo tenían en cuatro como una mesa Lo tenía apañato al diabético reculiao Bajo la mesa y sí, pasaba el chancho culiao Todo estaba encima y el guatón puro que lo mamaba Yo entero boquiado, el guatón culiao Comadre Pola Comadre Pola Soy yo El sartario de las cuecas Sí ¿Y ahí? ¡Ja, ja, 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 ja!